La Disputa por el Derecho Esta vez tenemos de invitada a la doctora Marisol Ángeles Hernández Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas Y es un gusto, hemos trabajado muchas veces juntas en seminarios, en libros Y es un placer tener aquí con nosotros Marisol, bienvenida Muchas gracias Aleida, también es un gusto estar de nuevo con ustedes por acá Sobre todo tratando un tema tan interesante que es el tema de los derechos y la disputa por ellos Claro, y hoy tenemos como bien decía ahorita Marisol, el tema de la reforma energética y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas Marisol Ángeles es especialista en derechos de los pueblos indígenas, en temas medioambientales, reforma energética En fin, tiene bastantes publicaciones al respecto, si alguien quiere consultar la página donde tiene sus publicaciones adelante Bueno Marisol, la reforma energética ya sabemos de diciembre de 2013 Vino a cambiar el paradigma energético en México en muchos sentidos De basar nuestra economía fundamentalmente en réditos que genera el petróleo Y de ser el Estado el que exclusivamente tenía el monopolio de la exploración y la explotación de los hidrocarburos Ahora con esta reforma se permite la participación de los privados Yo empezaría por preguntarte, en qué aspectos esta reforma se relaciona con los pueblos indígenas De forma general, cuáles serían sus afectaciones o cuál es la relación que tiene la reforma energética con el derecho de los pueblos indígenas Ok, bueno pues antes que nada es importante que veamos esto que apuntaste Que cambiamos el rol, estamos en un cambio de paradigma en el que transitamos de ser el primer abastecedor de recursos de los Estados Unidos A ser prácticamente un importador de recursos Eso de entrada genera un cambio brutal y radical Porque nuestra economía estaba fundada en la explotación del petróleo Aquí de forma coloquial se nos acabó, nos acabamos la gallina de los huevos de oro Y esto tiene implicaciones de todo tipo, económico, social, político Ahora, ¿qué implicaciones directas puede tener la reforma energética para los pueblos y comunidades indígenas? Creo que habría que contextualizar, pues que somos un país pluricultural Tenemos más de 62 grupos étnicos Y los tenemos, digamos, a lo largo y ancho del país ubicados ¿Y fueron considerados una reforma? Ese es el detalle, que de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Del que el Estado mexicano es parte Allí se dice que toda medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a los pueblos Debe ser consultada No obstante, la reforma energética no pasó por un proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas Entonces digamos que de suyo, de origen, la reforma pues está viciada ¿No? Por la falta de esta consulta a estas comunidades y a estos pueblos ¿Y por qué tendrían que haberlos consultado? Yo lo entiendo, pero me gustaría que tú lo explicaras un poco más ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas están en su territorio Y en algún momento determinado alguien llega y dice Aquí en el subsuelo de este territorio hay petróleo Entonces, ¿qué hacen con ellos? Les preguntan, ¿cómo se lleva a cabo este procedimiento con ellos? Bueno, de acuerdo con la ley de hidrocarburos Y también hay que pensar que no solo es una reforma en materia de hidrocarburos Sino también de industria eléctrica Ambas actividades, tanto la exploración y extracción de hidrocarburos Como el suministro de energía eléctrica Se catalogaron como de utilidad pública, de orden social y de interés público Esto significa que además se les etiquetó como actividad preferente Sobre cualquiera otra que se pueda llevar a cabo en el territorio Como bien lo dices, gran parte de los recursos naturales De los recursos de hidrocarburos en nuestro país Pues se ubican en la zona, ya sabemos, ¿no? Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas Y son zonas con alta representación indígena Obviamente, si desde la constitución y luego las leyes especiales Están ubicando estas actividades como preferentes Significa que van sobre lo que sea, ¿no? Que no hay una ponderación Lo cual obviamente implica violación de derechos O sea, no importa quien esté en el territorio No importa quien esté, ni que haga, ni a qué se dedique ese territorio Si hay petróleo, nos vamos a dedicar a extraer ese petróleo Entonces... Y se lleva a cabo una suerte de expropiación No, porque lo leí en tus textos Que decías, no hay, no se va a llevar un procedimiento de expropiación Pues de alguna manera yo creo que el Estado mexicano Estaba previendo que pues no iba a tener como los recursos económicos Para llevar a cabo este tipo de pagos por las expropiaciones Y entonces de lo que habla es de una servidumbre legal Que es una figura jurídica que ya teníamos en nuestro derecho Y que aplicaba Pero ahora es una figura que está de alguna manera impuesta, ¿no? Porque lo primero que hay que resaltar es que a quien le da el derecho de decidir La vía para solicitar la servidumbre Es decir, vía administrativa o vía judicial Es al que realiza el proyecto No a la comunidad indígena Y entonces el que realiza el proyecto puede decidir Irse vía tribunales, ¿no? A solicitar que se determine una servidumbre legal de hidrocarburos O puede decidirse vía administrativa Con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano A que decrete una servidumbre legal Pero las dos rutas acaban en lo mismo Y si tú lees y revisas las leyes y los reglamentos de estas dos leyes Sorprende que en las dos ya hay un imperativo para el poder judicial Entonces tú dices Que decida en un sentido Claro Entonces el sentido sería a favor de la empresa O de quien esté solicitando esa servidumbre legal Claro, el sentido es a favor de establecer la servidumbre legal Y entonces dices ¿Qué no supone que un juez lo que tiene que hacer es valorar una serie de situaciones? Y a partir de ahí hacer justicia, determinar, dar a cada quien el suyo Eso parece ser que por lo menos en la ley se acabó Evidentemente eso implica pues como una invasión de poderes, ¿no? Porque si nosotros vemos además cuál fue el origen de las leyes Pues vienen desde el Ejecutivo, ¿no? Pasan casi de manera plana por el Legislativo Y además le dicen al Ejecutivo qué tiene que hacer Al policial, perdón ¿Qué tiene que hacer? Entonces, ¿dónde está la división de poderes? ¿Dónde están los equilibrios? ¿Dónde están los pesos y contrapesos? Pues no hay tales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de cuando se daba una expropiación O un procedimiento de expropiación Siempre el concepto que se pone en la mesa Es el de la utilidad pública y el interés social ¿Aquí qué es lo que se dice? O sea, leía lo más atentamente posible tu texto En donde decías que hay un cambio a partir de la reforma energética También en estos conceptos ¿Será que el interés público, el interés social, la utilidad pública ¿Se queda bajo? Bueno, sí ¿Recuerdan un poco cuando teníamos como al único interventor En el tema de hidrocarburos a Pemex como empresa estatal? Se justificaban muchas de las acciones de esta empresa Digamos, en el paraguas de la utilidad pública Porque implicaba un beneficio para la nación Para todos nosotros Y de alguna manera era entendible, ¿no? Sin embargo, este cambio de paradigma De esta reforma constitucional Que permite la intervención de los privados No solamente nacionales Puede haber inversión nacional y extranjera Para acceder a los recursos de hidrocarburos Usó un juego de palabras muy interesante Porque digamos que para no violentar Lo logrado por Cárdenas Pues se sigue diciendo que los hidrocarburos Son de la nación Siempre y cuando estén en el subsuelo Una vez que accedemos a ellos Sea por inversión privada o inversión pública Son de quienes los extraen Entonces uno se cuestiona Si ese procedimiento de intervención de la tierra De los territorios De la vida de las comunidades y de los pueblos Va a ser afectada por un interés privado Porque yo soy un privado Que voy a acceder a esos recursos Y además me los voy a llevar ¿Cuál es la utilidad pública? Sí, exacto ¿Cuál es el beneficio de todos? ¿No? Y por eso te preguntaría ya Para ir también aterrizando ¿Cuáles son los derechos más afectados? Los derechos de los pueblos indígenas Más afectados por la reforma energética Entiendo todo este contexto Que nos estás diciendo Terrible que al Poder Judicial Se le plantee ya una dirección De su decisión O de una posible decisión O sea que dé la servidumbre legal ¿Cuáles son entonces los varios derechos O muchos derechos que son afectados Para ir conociendo uno por uno Por lo menos ubicar algunos de los derechos Que son afectados a los pueblos indígenas Por esta reforma? Bueno, antes de entrar a ello Quisiera hacer como una acotación Porque si bien una cosa es el mandato legal Que impone a los jueces Una forma de resolver Afortunadamente otra cosa es la praxis Entonces se está viendo Algunos entidades judiciales Que no están siguiendo al pie de la letra La ley Y están otorgando el amparo Porque además el amparo Desde el punto de vista social El amparo agrario El amparo social Pues tiene una cobertura siempre Como de mayor protección Sin embargo la desventaja de esto Es que ahora Como quien decide qué ruta seguir Es el inversionista Ya las autoridades Están asesorando a los inversionistas Para que no vayas vía judicial Ven vía administrativa Que aquí yo te voy a acoger Y te voy a ayudar A que el proceso fluya mejor Pero bueno Es terrible Sí, es terrible Pero bueno Ahora, del otro lado Es como ¿Cuáles son los derechos colectivos O derechos de los pueblos Que se están viendo De manera importante Implicados? Algo que Pues quienes nos escuchan Nos ven, deben de tener Como en mente Es que La relación entre los derechos Pues es una relación De interconexión ¿No? Tenemos esta Interdependencia Donde afectas un derecho Pero ese derecho No está como compartimentado ¿No? Sino trastoca otros derechos Y se da una especie de Si no así de lineal De efecto dominó Pero sí hay como Una serie de implicaciones En los demás derechos Y entonces Bueno, pues primero Tenemos el derecho A la autonomía ¿No? Esta posibilidad De que los pueblos Se expresen Y decidan Qué es lo que quieren hacer En el interior De sus territorios Y por ende Hay una afectación A sus territorios A sus prácticas comunes A sus usos Y costumbres Si se dedicaban A la siembra Pues ahora no se van a poder Dedicar a la agricultura Ni nada Esto por la contaminación Que va a haber En sus territorios A la pesca ¿No? O sea, hay una serie De actividades económicas O de subsistencia Que pueden verse Mermadas por ello Pero también tiene que ver Con su derecho A la cultura Con su derecho A la identidad Al desarrollo propio Ese es un tema Que tenemos Como muy desde Yo digo Desde arriba Siempre como los de afuera Queremos llegar A decirles A los pueblos Qué es el desarrollo ¿No? Y eso es un tremendo error Claro Ellos tienen Su derecho A decidir El desarrollo Que quieren lograr Y no solo eso Sino la forma Y la temporalidad De lograrlo ¿No? También obviamente Se afecta Su derecho A la cultura Se rompe El tejido social Porque recordemos Cuando hablamos De los pueblos Pues no es este ente Perfectamente homogéneo ¿No? Donde todos quieren Lo mismo Y donde todos Están en perfecta armonía En realidad Son grupos Como los nuestros Donde hay disenso Donde hay gente Que está de acuerdo Con el proyecto Donde hay otros Que no están de acuerdo Entonces se generan Ahí Pero tienen sus propios Sus propios Mecanismos de decisión Y eso Tiene que ser respetado En función De su autonomía Y eso es lo que Tendríamos que estar haciendo De hecho La Corte Interamericana De Derechos Humanos De la cual nosotros Hemos aceptado La competencia contenciosa Ha resuelto Ya varios casos Donde dice Si bien los recursos De hidrocarburos O minerales Son del Estado Igual que en el caso Mexicano Eso no Obsta O no es un impedimento Para que el Estado Lleve a cabo Las consultas ¿No? A estos pueblos Para que ellos decidan Qué quieren hacer Y algo que No está en la Digamos No está en La argumentación jurídica De la Corte Si no es algo que yo He venido como ahí Dándole vueltas ¿No? De los diferentes Mecanismos que existen En el sistema De Naciones Unidas Creo que Deberíamos de trabajar En incorporar En la figura Que viene del convenio Sobre diversidad biológica Que se llama Reparto equitativo De beneficios ¿No? O sea una cosa Es que le digas A alguien Que se tiene que retirar Para que yo Lleva a cabo mi actividad Y otra cosa Es que yo te involucre ¿No? Y te haga parte Del proyecto Y te dé un reparto Equitativo ¿No? No unas migajas O esto que antes Se llamaba Auras de beneficio Muy poco Lleva a cabo Temes Para justificar Su actividad ¿No? Sin embargo Marisol Perdona que te interrumpa Pero se me prenden Un poco focos rojos Pero en un sentido En el que he escuchado A otros colegas Decir que si Hacen uso Van rumbo a usar Este tipo de categorías Este tipo de derechos Van a atomizar Más a la comunidad Indígena Si es así Porque en términos De que pones De que pones el dinero A discusión A cuánto nos toca Cada quien Ya es involucrarlos En esta dinámica De desarrollo Que se quieren poner Desde fuera Muchas veces ¿No? Entonces ¿No es problemático? Bueno De suyo Es problemático Porque es incorporar Como unas miradas Externas Con una visión Y una lógica Diferentes A ellos Pero Cuando hablas De reparto equitativo De beneficios En el marco Del protocolo En agua Ya no necesariamente Es dinero Y eso es como Lo interesante Que quienes Deciden Ese reparto Equitativo Son las Unidades Entonces Te puedes encontrar Comunidades Que lo que quieren Es Es un centro De salud Con medicamentos Y con personal Te puedes encontrar Comunidades Que lo que quieren Es un camino Fácil Los Rarambuis Por ejemplo Para salir Pronto Ellos Como salen A pie En casos De emergencia O sea No solamente Es como Dinero Consciente Disponante ¿No? Si es un problema Nosotros Justamente La UNAM Tuvimos un proyecto Con El fondo De investigación Científica De la Unión Europea El FONCICI Tratando de repartir Equitativamente Beneficios A partir del Conocimiento Tradicional De las comunidades Pueblos Asociados A los productos Naturales Para hacer medicamentos Tinturas Y en el remedio Y me imagino Que fue Fue un fracaso Pero fue un fracaso Porque Por ejemplo Cuando le decíamos A la comunidad Vamos a patentar Este conocimiento Que tú tienes Sobre esta planta La gente Te decía No es mío Este conocimiento Era de mi Tatarabuela Y ahora Lo detento yo Y luego va a ser De mis hijos Y luego de mis nietos Sí, porque es otra Cosmo Y porque no El sentido De propiedad Que tenemos Desde nuestra Cultura occidental Es muy distinta A la que tienen Las comunidades Ingenieras Y ese es el A eso me Digamos A eso me refería En términos Del conflicto Que tal vez Se potenciaría Si usamos Este tipo De categorías No lo sé Yo tampoco No es que No es que Esté planteando Que se cancele Ni mucho menos Pero sí Prende algunos Focos rojos Por las distintas Visiones Que se tienen Respecto a la Propiedad Por ejemplo A la relación Con la naturaleza Etcétera Sí, además En el tema Justo aquí Del conocimiento Tradicional La cuestión Es de que No es como Un recurso Focalizado ¿No? Como el petróleo Como la minería O que dices En este yacimiento Está, ¿no? Y en este yacimiento Arriba Está esta comunidad El conocimiento Pues hay comunidades De Jalisco Nayarit Y no sé Que otro lugar Que comparten La misma información Respecto De los mismos Productos O insumos Aquí el tema Es cómo buscar Un mecanismo Que realmente Pase del proceso De No sé si la palabra Correcta Es simulación ¿No? Simulamos Un proceso De consulta Legitimamos La autorización Del proyecto Gracias a esta simulación Y al final del día Y después ¿Qué? Claro Pero no ¿Cómo verías Que la consulta Previa Libre Informada Y con consentimiento? O sea Que Que Ese fuera Que ese fuera El mecanismo Más fuerte Para hacerlos participar Y Pero No quitándole Uno de los dientes Más importantes Que es el consentimiento El problema El consentimiento Es que no está Como Una obligación De hecho Ni siquiera En los documentos Internacionales Está como ahí De hecho Se ha discutido Mucho Hasta donde Los pueblos Tienen como El derecho De veto De los proyectos ¿No? Entonces Incluso Se llega a decir Entonces Ahora quienes van A decidir El desarrollo Nacional Van a ser Los pueblos ¿No? No es así Yo creo Que hay que entender Que el procedimiento De consulta Es una especie De canal De diálogo Donde realmente Se sientan las bases Para que De una manera Equitativa Escuchemos A todas las voces A todas las partes Y no solo las escuchemos Tratemos de traerlas A la mesa Sus necesidades Sus posiciones De darles un lugar A lo mejor Eso va a implicar Reformular Nuestro proyecto ¿No? En lugar de estar aquí Inmovernos Tres hectáreas Para allá No sé O sea Que realmente Esta participación Tenga incidencia En la toma De decisiones ¿No? Pero voy a ir A otro problema También crítico Que es Los sientas a la mesa Y sentarlos a la mesa Cuando nos sentamos A la mesa Todos Con los implicados De un proyecto Por ejemplo De exploración A ver si encontramos Recurso Recurso De los carburos Y demás Que sientas a la mesa Está el gobierno Está una empresa Transnacional Que es la que está solicitando El espacio El territorio Y está Un pueblo indígena Tú lo señalabas Muy bien En uno de tus trabajos El problema Es la asimetría Entre las partes O sea Cómo lo sientas A una empresa Transnacional Y a un pueblo indígena A dialogar Como si estuvieran En igualdad de condiciones O sea Hay una serie De asimetrías De poder De poder político De poder económico De capacidad De influenciar Al gobierno De capacidad De movilizar Y de incluso Penetrar En las estructuras De la propia comunidad De origen Claro Además de eso Que bien señalas De las asimetrías De poder Están los intereses No solo La reforma Responde a una necesidad De materia De resolver Nuestros problemas energéticos También responde Un montón de intereses De un montón de intereses De un montón de económico Y respaldados Ellos De un montón De intereses De carácter político De entrada Creo que sentarnos Como decimos Sentarnos A dialogar Inclusive Las lógicas De la comunicación No hablamos En ningún lenguaje Desde ahí Hay una asimetría Desde Cómo miramos El desarrollo También Nuestros objetivos Los desarrollos Son totalmente De símbolos Y además Esta situación De necesidad Que argumenta El Estado Para supuestamente Garantizar La soberanía Energética O la independencia Energética Que dicho sea De paso No se va a resolver Entrando al mercado De los comodities Que es lo que estamos Haciendo No estamos Fortaleciendo Nuestro mercado O nuestro Nuestra industria De refinación De petroquímica No, no Eso no Seguimos Como a la antigüita ¿No? Entregando Materia prima Y comprando La luego ya Procesada caricida Pero Pues justamente Todo el debate Que se ha hecho En el marco De la Comisión Interamericana De la Comisión Interamericana Es pues No importa Que incluso No hable la lengua ¿No? O nuestra lengua Es de castellana O nosotros No hablemos su lengua Tenemos que buscar Los canales Para poder hacer Que la comunicación Fluya Las traducciones Para que realmente Ellos estén informados Tienen derecho Saber Que ese es otro Derecho fundamental Tienen derecho A saber De qué va el proyecto En qué medida Los puede afectar Y cuáles son Las medidas De compensación O mitigación De daños Que la empresa Está proponiendo Estaría muy interesante Me parecería Pensando en ciertas Ciertas vías Para lograr Un poco Un poco De acortar La simetría Es por qué No la empresa Transnacional Sea la que Este obligada A hablar En la lengua De la comunidad O el pueblo indígena A la que va a afectar O de la que quiere algo Y en ese sentido Cuando estabas Hablando también De la participación Del gobierno De las autoridades Me gustaría saber Tu opinión Sobre cuál es El papel Que tú observas Que juega El Estado mexicano En esta reforma Energética Frente a los pueblos Indígenas Bueno yo creo Que el papel Del Estado Es decisivo Y es fundamental Sin embargo Creo que en la praxis Los operadores Júdicos Que están implicados Por la complejidad De la reforma Que implicó Muchos actores Y que además Creó nuevas figuras Por ejemplo Los testigos sociales Que ya existían Pero que ahora Los recondujo A través de la ley O por ejemplo El tema De la mediación Si tú realizas Los mecanismos De mediación Al final Igual están hechos Para que Flojito y cooperando Pero vamos a llegar A la resolución Que el Estado Está esperando Entonces realmente Es determinante La función del Estado Pero lo más Creo que preocupante Es que el Estado Ve a la consulta Y por ende A los pueblos Como un problema Lo mismo Que los inversionistas ¿No? No los ven Como parte De nuestra riqueza Nacional De nuestra cultura De nuestra ideología Si nos lo ven Como Hay pueblos ¿No? Si nosotros Vemos Las primeras rondas Que se Visitaron Digo No fue casualidad En ninguna Hubo pueblos indígenas Porque Ni siquiera El Estado Ciencia cierta Se sentía Como preparado Para abordar Estas Digamos Estas Vicitaciones Con ese Componente Adicional Que es La comunidad Porque Porque no Los miran Porque no Los queremos Mirar Porque hay Toda una visión Hegemónica De Se obstruye El desarrollo Pero bajo Una concepción De desarrollo Capitalista Transnacional En este momento Entonces Creo que Más bien En muchos casos Ya sé que te he pedido Tu opinión Y yo también Estoy hablando De más Pero Me parece que De pronto El papel del Estado Es deliberado En dominarlo Desde la construcción De la reforma De hecho Hay una expresión Que a mí Me choca Escucharla Y me parece De lo más Falsa Que es El Estado Pierde soberanía El Estado No pierde soberanía El Estado Cede soberanía De manera Deliberada De manera Intencionada Con toda la claridad De lo que va a implicar No es que Por si El Estado Va perdiendo Mientras avanza La soberanía Es un tema Creo que Muy fuerte Pero que No se ha hecho De manera Digamos Circunstancial O sin querer Al contrario Además también Creo que algo Que hay que colocar Porque a veces Lo perdemos Un poco de vista Es que las reformas Estructurales Entre ellas Esta Que es la reforma Energética Pues no solo Son responsabilidad Del gobierno En turno Que es resultado De un proceso Largo Que venimos Arrastrando A lo largo De una serie De acuerdos Internacionales Comerciales El hecho De ser miembros De la OCDE El hecho De estar En la Organización Mundial Del Comercio Y entonces Digamos Instancias De carácter Internacional Controladora Hegemónica Vertical Pues nada menos Nos va Como Conduciendo Literalmente Entramos En un túnel Del que parece No hay salida Más que Ir por allí Pero yo digo Bueno Si el Estado Algún día Decidió Meterse a este túnel Y eso a lo mejor Es como complicado Justificarlo Entenderlo Lo que sea Lo que sí es que Ese túnel Tiene una salida ¿No? Tenería de tener O podremos Hacer otra salida Y si no Tendremos que buscar Cómo salimos de aquí El tema es si realmente Queremos salir O queremos Seguir avanzando En esa ruta Es un tema De definición De política de Estado De desarrollo Hacia dónde vamos Qué queremos Tenemos una crisis De toda índole No solo energética Tenemos una crisis Política, económica Energética, alimentaria Cultural De seguridad O sea Estamos yo creo que En los peores escenarios De crisis Pero la crisis Ayuda para Para reformular Para replantearnos Para crecer Para Redirigir el rumbo ¿No? Entonces creo que Es un momento De oportunidad Bueno Pues vamos a ver Que tantas oportunidades Tenemos o sabemos Construir Y ya para ir cerrando Marisol Y precisamente Para terminar Este programa Con una perspectiva Al menos esperanzadora O de creación De nuevas oportunidades O de caminos distintos Los pueblos indígenas Tienen ¿Qué mecanismos Tienen Para enfrentar La reforma energética? Y cuando hablo De mecanismos Me refiero Para este caso Para este programa Mecanismos jurídicos Nacionales e internacionales ¿Cómo pueden enfrentar La reforma energética Cuando llega Una empresa Transnacional Y apoyada De alguna manera Abierta O no abierta Por el gobierno A pedirle su territorio A decirles Dame Necesito una servidumbre legal Necesito tu territorio Porque Ahí hay petróleo O Hay un recurso Que debo explotar Yo Yo como empresa ¿Qué pueden hacer Los pueblos indígenas? ¿Qué mecanismos jurídicos Nacionales e internacionales Tienen? Bueno Digamos que Vía interna Pues tenemos Desde las Quejas Ante las comisiones De derechos humanos Cada vez El mecanismo De la queja Y el seguimiento Se ha fortalecido ¿No? Antes veíamos Las quejas Y decías Que es esto ¿No? Y sobre todo La argumentación Que te daba La comisión Nacional De derechos humanos A las comisiones Estatales Y luego Que eso no tenía Peso Y que no se vea Para nada Bueno Cada vez Se ha ido Fortaleciendo Esta vía Creo que Un tema De Si bien No es jurídico Pero el tema De los medios Las redes ¿No? Ha detonado Por lo menos Poner en la conciencia Pública Y de los especialistas Pues estos grandes Temas nacionales ¿No? Que nos aquejan Y bueno Luego si ya Otra vez retomando La vía jurídica Pues tenemos Las acciones colectivas ¿No? Que si bien No son específicas Para los pueblos indígenas Pueden hacer uso De las acciones colectivas De amparo El amparo colectivo Dependiendo Del tipo de comunidad ¿No? Donde se encuentre El recurso Pueden ser Incluso Un amparo agrario Si se trata De comunidades agrarias Comunidades ejidales Y luego Tenemos también Pues ya Digamos Vías Más allá Vías Tras fronteras Como justamente Las peticiones Ante la La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que si bien Su primera vía Es la mediación ¿No? Como ahora Se está Digamos Trabajando En ese sentido Prácticamente Todas las controversias Pues también Se puede dar El salto ¿No? Para tratar De llegar A la vía jurisdiccional Llegar a la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y cada vez más Si nosotros Buscamos En los casos Entra en la página De la Corte Interamericana Van a haber Muchísimos casos Resueltos En Ecuador En Paraguay En Surinam Que han abordado El tema De los hidrocarburos De los recursos Fósiles Prácticamente En toda Latinoamérica Igual que en México Son recursos Del propiedad Del Estado De la Nación Pero que Eso no ha sido Como una limitante Para obligar Al Estado A respetar Los derechos De los pueblos A la consulta Al consentimiento Hay Digamos Un par de pronunciamientos También de la Corte Que nos expresan Que cuando El proyecto Sea de tal magnitud Que implique El desplazamiento De las comunidades Se exige El consentimiento Bueno No solo La consulta Es un buen Un buen adiciente Sí En ese sentido Respecto de toda La andanada Que viene Que viene Enfrente A los pueblos Indígenas Y a la sociedad En general Que ya estamos Viendo los efectos De la reforma Energética Pues muchísimas Gracias Marisol Anglés Por estar con nosotros En esta sesión Del programa La disputa Por el derecho Esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.